La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. No, 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 no.